¿Qué pasa si el negocio funciona? ¿Qué pasa si el negocio funciona? Entonces, me quedaría acá para una peluquería y acá para una empresa de joyas, por ejemplo. Para cada caso. Entonces, vamos a entrar a Wix también para que vean cómo funciona. ¿Qué ventaja tenía en no quitar la publicidad? ¿Cómo? La ventaja de los 48 dólares al pagar en Wix anual, ¿qué cambia además de quitar la publicidad? Bueno, básicamente eso, de que te quitan, que puedes poner esto en tu dominio. Y la página parece una página web, que obviamente tiene un valor porque lo hace ver justamente más profesional. Entonces, tenemos una página que se llama MEP Store y la hemos hecho en Wix. Entonces, nosotros también hacemos importaciones, pero nosotros importamos a pedido, pero no para personas, sino para comerciantes en provincia. Entonces, los pedidos que nos hacen usualmente son entre 500 a 2.000 dólares, más o menos, dependiendo. Y la negociación, obviamente, como son cantidades, se hace directamente. Entonces, la página no nos sirve a nosotros como una página de e-commerce, como Shopify, en la cual el cliente paga una cantidad. Acá nosotros simplemente lo usamos para que la gente vea el producto. Y en este caso, al pedir más información, lleno de formulario y obviamente empezamos la negociación de manera directa. En Wix, un poco óptica, por ejemplo, una cosa que yo no quería comprar una tarjeta de Wix, yo entraba, ponía el producto que yo quería, me pide un correo con un monto, me enviaba a mi correo el monto y una cuenta de PSP. ¿Se puede dar el caso? Sí, o sea, puedes poner en la posición. Cuando tú mandas un correo de Wix como cliente, hay un correo de respuesta que está configurado justamente en Wix. Vamos a entrar un ratito a Wix para ver la plataforma. ¿Es correo de cliente para que le defienda el producto que es cómodo y le manda por personalizar con el precio de este? Por ejemplo, igual tienes una tienda online, puedes elegir las plantillas, como te mencionaba. Y también hay una opción justamente para que tú personalices los correos cuando te llegan. Entonces, alguien te manda un correo de información y en el correo de respuesta sale la cuenta de Wix, por ejemplo, para que haga el pago. Pero hay otra alternativa que es un poquito más interesante, que es SafetyPay o pago efectivo. En la cual, en vez de que le hagas una cuenta personal para que haga el pago, automáticamente se genera un código en SafetyPay o pago efectivo. Entonces, el cliente va a cualquier banco y en vez de pagar, por ejemplo, telefónica con el número de celular, paga directamente la cuenta de pago efectivo con ese código. Y automáticamente también se hace la operación. Entonces, que justamente también vamos a verlo en un momento. Esas alternativas de pago que se pueden trabajar. Básicamente es lo mismo. Tiene también plantillas que ustedes pueden configurar. Wix tiene plantillas. Lo que me gusta mucho a mí de Wix es que es bastante variado. O sea, tiene realmente plantillas para todo tipo de negocios. Por ejemplo, vamos a buscar acá un salón de belleza. Vamos a poner acá belleza. Entonces, y realmente vas a poder encontrar una página que justamente se adecue a tu negocio. Entonces, lo cual es una ventaja. Igual, Wix funciona también, son las famosas páginas responsive, que se pueden ver de una manera como página web y de otra manera como celular. Usualmente, cuando trabajamos el tema de responsive con los alumnos, lo que hacemos es configuramos la página de Wix para que primero, por ejemplo, acá debería salir el número telefónico en la dirección. Porque cuando la gente busca por celular, lo que quiere es averiguar dónde. En cambio, cuando la gente entra a la página, quiere averiguar un poco más sobre el producto. Entonces, tenemos que ser bastante inteligentes en esa parte. Un error de la página es que toda la información es perfecta, pero el teléfono está escondido en la página 4. Entonces, no funciona. Se puede también trabajar de esa manera. Y como digo, Wix tiene la opción gratuita, la opción de pago para quitarle el dominio y también tiene la opción de e-commerce. Pero en el caso de e-commerce, recomendaría Shopify. Bien. Hasta acá preguntas, consultas que tengan. Recuerden que todos los que son alumnos del curso, los que van a ser alumnos del curso, pueden pedir en la asesoría. Tienen cuatro ustedes con mi equipo justamente para que juntos trabajen esas plataformas. De repente alguien quiere hacer su página de Wix, se reúnen, hacen la configuración inicial o hacen la configuración de Shopify o en otra de las herramientas. O sea, la idea es que los cursos de nosotros sean aplicados, sean prácticos. Bien. Les había comentado también de que hay otra alternativa, no otra forma de ver el tema que es con páginas ya profesionales. Lo voy a comentar, más no tanto de desarrollar porque obviamente el precio es mucho más alto. Si ustedes preguntan a una empresa de diseño, usualmente estas empresas lo que hacen es utilizan sistemas ya prefabricados. Pero son sistemas que a diferencia de Wix o Shopify que están en una misma página, acá tú tienes que instalar tu página web dentro de un hosting. Entonces, tú tienes que comprar un dominio, que en este caso te puede costar digamos 15 dólares al año. Tienes que aparte comprar un propio espacio para tu página web, que para páginas como esas de comercio electrónico deberías alquilar uno de 100 dólares al año por lo menos. Hay de 50 pero de 100 para ese tipo de páginas, ¿no?